Cholescuintes de Caliente Y el América sigue sin técnico Pues tampoco así como que en Tijuana Luce maravilloso Juegos de local contra Pumas Cruz Azul, Mazatlán Toluca, Juárez San Luis, Atlas, Tigres Y Pachuca, van a visitar La neta, les tocó como que la parte Débil del calendario en casa Pues van de visita A Monterrey, van a ir a A Necax, a Monterrey, a Chivas, a Puebla León, Gallos, Santos Y América, entonces No hay en este torneón Específico, no hay América ni Chivas En el estadio Caliente, pero si vienen Cruz Azul y Pumas Por decirlo de alguna Manera, es muy temprano para andar Haciendo puntos, Carlos, yo creo que vamos a Esperar un poco, a ver Que más Menciona en el caso De Cholos Y pues en este caso Recordar, ¿no? Esto ya empieza este día Treinta, ¿no? O sea, de mañana En tres semanas estará iniciando el torneo De la Liga Y hay equipos que no tienen técnico Y es correcto Hay equipos que no tienen técnico Es correcto Pues ahí está Ahí está Digo, vete emocionando Empieza a buscar a tu amigo Mazatleco Para poder compartir los boletos Este Lo que habíamos dicho No, o sea, ahorita Ahorita vamos a mencionar Que se Creo que más que nada Por lo mismo Del inventado calendario Se mencionaron Un par de nombres Carlos Para recibir menos Comentarios ¿No? Acerca de Este Ya mencionamos Lo del inventado abono Y ahora Acompañamos con que Pues ok Ya salió el inventado calendario General Y pues miren Ya ahí mencionamos Un par de nombres De jugadores nuevos ¿No? Entonces todo esto es Renueven ¿No? Renueven por favor Venlo por el lado amable ¿No? O sea, a todo hay que buscarle Un ángulo Y hay que dejarlo bien claro ¿No? Que te tocan varios partidos En casa Que deberían de ser Ganables Pensando en la situación En la que te encuentras Tanto en la porcentual Como en los rendimientos Generales de primera división ¿No? Algunos dirán Es importante ganarle Obviamente A los Mazatlanos Es importante ganarle A los Juárez A los Pues sí Pero lo del principio ¿No? Que no siempre Te das una idea Pues rápido De qué show ¿No? Y como dices Las primeras cinco fechas Los primeros 15 puntos ¿No? Vas a recibir A Pumas Vas a Y va a venir El Turco En la fecha 1 Vas a ir A Necaxa Luego recibes A Cruz Azul Vas a Monterrey Y luego El juego De Chivas O sea Vas a ir A Monterrey Y a Chivas En juegos O sea En las primeras cinco fechas Van contra Pumas Cruz Azul Monterrey Y Chivas Y Chivas O sea Si no fácil No está fácil Esto se puede poner Color de hormiga Rapidito Que sí Tempranito ¿No? Así que ahí está Ahí está el calendario Y los cholitos Inmediatamente Dice Gerardo Batista López Les adelanto Fecha 14 Cholos gana Ley o costumbre Ya no sé Fecha 14 Ahí la tienes Sí Sí Pues él habla De sus Este Habla de sus De sus rojineros Carlos Efectivamente Cholos gana Le gana Al Atlas Dice Ahí está en tres puntos Dice Gerardo O sea Atlas le gana A Cholos No Dice Cholos gana Ley o costumbre Ya no sé O sea Cuando El rojinegro Joven Juega con el rojinegro Tradicional Normalmente Cholos le da Muy buenos juegos A Atlas Y le gana Entonces Este Puede ser ¿No? Ok Este Dice Eh Donde está Por acá La había visto A ver Espérame Oigan Ahí está La de Mastradamus ¿Cuál es el calendario? ¿Cuántos puntos le auguramos a Cholos la próxima temporada? Lo que decía Anwar Ahorita no vamos a adelantar pronósticos Vamos a esperarnos una semanita Más o menos Semana y media Para ver como Como ruedan las contrataciones Y de veras vienen algunos otros nombres Quien Quien refuerza algunos otros equipos Mi querido Mastradamus Ahorita está muy pronto Creo todavía Aunque el torneo está a la vuelta de la esquina Como dice Anwar Creo que todavía habrá movimientos En Si no hay solos En muchos otros equipos Entonces hay que ver Quien va Quien viene Quien Este Para poder adelantar un pronóstico Que sea real El año pasado No le fallé Este De hecho Increíblemente Hicieron un punto menos De lo que yo había dicho Lo cual es Increíble Pero bueno